Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Cuando Kahn Yaman Demet vino a Estambul para su cumpleaños, el movimiento de Demet lo sorprendió. El famoso actor Kahn Yaman llegó a la agenda de Turquía como una bomba. El apuesto actor, que vino recientemente a Estambul, hizo una visita sorpresa para celebrar el cumpleaños de Demet Özdemir. Sin embargo, si bien los hechos que tuvieron lugar más tarde esa noche sacudieron al mundo de la revista, la reacción de Kahn Yaman y sus declaraciones finales también se convirtieron en motivo de curiosidad. Al explicar el motivo de su viaje a Estambul, Kahn Yaman dijo, Estoy aquí para celebrar el cumpleaños de Demet. Por supuesto, no quería venir e irme sin ver a mi madre. Tuvimos una agradable cena con mi grupo de amigos de Italia y mi madre él dijo. Sin embargo, Demet no pudo asistir a la cena por asistir a otra organización, lo que provocó que los periodistas recurrieran a Kahn Yaman. Yaman, que no respondió a las preguntas de los periodistas, dijo, Anteriormente me habían insultado preguntándome por qué esta estrella italiana debería hablar con nosotros. Así que les recordé estas palabras a los periodistas y estalló una pequeña discusión. Expresó su reacción diciendo. Sin embargo, los guardias intervinieron para evitar que el incidente se agravara. Al aclarar el tema en su cuenta de Instagram, Yaman declaró que quería recorrer Estambul con su madre y sus seres queridos y dijo, Después de la organización del cumpleaños de Demet, tendremos una pequeña escapada de vacaciones con mis amigos de Italia antes del rodaje de la serie de televisión. Sandokan.Dicho. Sin embargo, también enfatizó que no quería periodistas a su alrededor. Tras estos acontecimientos, Demet Ozdemir hizo una declaración. Ozdemir dijo, Kahn les dio la mejor respuesta y lo hizo muy bien. Incluso dañaron nuestra relación al dar noticias infundadas y humillantes sobre nosotros antes. Él dijo. La madre de Kahn Yaman también respondió a las críticas vertidas en las redes sociales. Mi hijo no habla porque no ha olvidado lo que le hicieron. De llenos en paz ahora, estamos felices y en paz por nuestra cuenta. Él dijo. El famoso periodista Birsen Altuntas enfatizó un punto importante sobre el tema y dijo, Interferimos demasiado en la vida privada. Este es nuestro defecto profesional. Es necesario que haya más cobertura mediática. Dicho. Sin embargo, estas palabras de Altuntas provocaron la reacción de algunos círculos. Birsen Altuntas respondió a las reacciones solo con una carcajada. Este incidente reveló una vez más lo sensible que es la vida privada de los actores más populares de Turquía y su relación con los medios de comunicación. Si bien todos estos eventos tienen un gran impacto en el mundo de las revistas, todavía hay dudas sobre la relación entre Kahn Yaman y Demet Ozdemir. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós. Adiós.